Vamos, o sea, la voy a utilizar Y encima voy a dar Va Si no, no, la mía también Eh... Hazme caso La mía también Como persona que se ha pasado Todos los Assassin's Creed Al cien por cien, todos Eh, ¿puedo decir? ¿Has visto lo de Mirage? Eh, ¿ha salido algo nuevo? O lo que ya se ha visto ¿Te refieres? Ah, sí, y lo... Todo de... 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 que tal De hecho, eh... tengo noticias, tío Eh... Mandé una solicitud a ver si Colaba de... De... lo de... creador de... Contenido de Ubisoft ¿Sabes que me han pillado? Sí O sea, mandé la solicitud Mandé... Mandé la solicitud A ver si colaba Y... como... En... en unas pocas horas Me llega un correo de... Oye, que sí Y yo... ¿Cómo que sí? Hicimos un... Hicimos un... Hicimos un... Directo O sea, el... El mismo día ¿Sabes? Diciendo Oye, vosotros... ¿Cómo... ¿Cómo hablaríais a un PR? Que es básicamente el que distribuye las cosas y tal ¿Sabes? En plan, ¿qué hago? Yo... Me presento Digo Hola Hago vídeos de vuestros juegos Soy majete Eh... Hago... Muchas series Demasiadas A veces Os quiero mucho Muchísimas Confirmo A ver Tú ya has vivido tres veces esta serie O cuatro O quizá cinco No lo sé Yo he perdido la cuenta ¿Cuántas veces me he pasado este puto juego en directo? ¿Cuántas veces me he pasado el Odyssey en directo? Estar estaba Sí, por eso digo En plan Ay, no Puslos de estos Pues ha sido más fácil de lo que parecía El puto Nightbot también fue de los primeros Sí Yo... Yo también lo creo Ay, no Vale No, pero... O sea En directo Es que ya te digo Me he pasado este juego un montón de veces Me he pasado también El de... El de... El uno El dos El tres El brother El roach El cuatro Sí, sí, sí Buah Tío Es que... Es memoria fotográfica, ¿no? Se le llama Encima Encima yo Concretamente yo Vale Te puedo decir, por ejemplo Eh... Espérate un momento Te puedo decir Concretamente Te concreto Que Eh... Espérate Te uniste a Discord Un 25 de agosto De 2018 Lobo ¿Cómo era mi idea de play Antes de ponerme El... El clan? O sea Eh... Antes de ponerte Creo que era... No, no me acuerdo si las siglas iban antes o después Eso sí Que era... Eh... Rocky de W Creo que era Antes de eso Eh... Te llamabas aquí Rocky el amo Pero... Eh... En... La play Es que Contigo siempre he tenido un problema Y es que te... Eh... Era como Como que Te agregué dos veces Y uno no eras tú ¿Sabes? Porque había uno Que era Rocky el amo Y yo pensaba que eras tú Vamos Y me dijiste Una vez Mientras me estaba pasando Red de Rehension 2 Eh... No, 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 no Pero... Pero... La cosa es que Había otro Rocky el amo Había otro Rocky el amo No sé si te acuerdas A día de hoy Sigo sin saber Quién es Ese Rocky el amo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para que... Para que lo tengáis en cuenta En lo que Él se cambió el nombre Hubo otro Rocky el amo En algún momento En algún momento De la existencia El cual Me... Eh... Una vez le pregunto Entre risas Y me dice No, no, no soy yo Y yo ¿Cómo que Rocky el amo No eres tú? Si no... Si tú no eres tú ¿Quién eres tú? Sabes Eh... Se creó ahí Una dicotomía Un poco chunga Fue... Fue... Fueron momentos duros En los cuales Yo le mandé mensajes A ese... A ese chaval Pensando que era Rocky Nunca me los contestaba El puto sinvergüenza Por cierto Poco se habla De... De que... Nos queda poquito Nos queda poquito Y empezamos Tielsi Debe de ser el fuerte de brisa Bueno, relativamente A ver Después de casi ochenta Yo voy a ir sumando horas Ahí a muerte Después de casi ochocientas horas Haciendo mapas En total Entre todas las series Que hemos hecho De este juego Concretamente Estamos... Estamos cerca De este juego Pues no te voy a engañar Estamos yendo Bastante rápido O sea, en la última serie La del año pasado Tardamos 130 horas Prácticamente En hacer el mapa ¿Por qué tardamos tanto? Pues hombre Uno no estaba Uno no estaba En sus mejores tal, ¿sabes? Uno Hubo mejores partidos Ah, no Intentaremos remontar en la vuelta Luego me dará cuenta Luego me dará cuenta De que no No se remontó la vuelta A menos que Esta sea la vuelta Es que después de esa vez Me lo pasé otra vez Es que yo me pasé este juego Muchas veces Pau, es que después de esa vez Hubo otra vez Es que yo este juego Que no lo digo en broma Que me lo he pasado muchas veces El Watch Dogs Me lo quiero jugar Me lo quiero jugar En PC Me lo pasé En consolo Pero me lo quiero pasar En PC Yo me quiero jugar A todos En plan Yo Si me juego De una saga Algo Me lo termino Si, no Pero Por como Estoy funcionando El canal Ahora mismo No gasto En nada O sea No gasto En nada Hasta que esto Vaya A A Es verdad Está activado Rocky ¿Te acuerdas Lo de la lista de juegos Que desactivamos En su momento? Ha vuelto Ha volvido ¿Muere? 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 Está... Ah Bueno, claro Tú la última lista Que conociste Era la que estaba En acerca de mí La lista No está aquí Lo que tú tienes Es el añadir juego A la lista Que está En los puntos Del canal Claro que hay Máximos ¿Por? O sea Si no hubiese Máximos ¿No crees Que sería Un poco Tontería Que Hubiese Un VIP Pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Maldición! ¡Es un buen cuero! ¡Maldición! Vale ¡Ay, qué monos! ¿Puere? ¿Puere? ¿Por qué? ¡Hala! ¡Hala! Puse el Stardio Pero ha puesto Devil May Cry ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Calla! ¡Iba a poner los Devil May Cry! Pero puso el Stardio Stardio, vale Un juego ordenador granja de los más famosos que sale en todos lados siempre ¡Ah! Ni idea No, y... Tenía razón, desde luego, o sea... Lo hizo... De hecho, en menos de tres meses la hija de puta ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! Sí O sea, tardó dos meses... Y... Dos meses y medio, creo Casi tres Ah, yo... Ya sabes que solo juego en... Solo juego en directo... Y si juego sin Row... Va a ser para pasarme la campaña... ¿En cooperativo me la puedo pasar? Sí, pero... Me la pasaré en cooperativo y... Y entera, en plan... ¡Vamos! ¡Ah! 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 Vale, 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 vale! ¿Sabéis una cosa que... Que sí que... ¡Ah! ¡Por cierto, gente! Gente, ¿sabéis que haciendo cálculos? ¿Sabéis que haciendo cálculos... sale más rentable en según qué países que se paguen el twitch nitro creo que era el nitro o el turbo la turbo no twitch turbo era de hecho hice cálculos esta mañana en plan mientras hace unas cosas y ojo ojo has matado al hijo de formando firmando pobre firmando Pero sale mucho más a cuento O sea, es maravilloso No lo entiendo También te voy a decir Pero Mira, yo te doy mi Prime Si te gusta, a tope Si no te gusta, que te jodas No, no, o sea, quiero decir Me quiero referir Yo agradezco, lógicamente, a todo el mundo, ¿sabes? Y sobre todo el Prime, las suscripciones y demás Pero que yo lo he comentado En el sentido de Si alguien Por lo que sea Tenéis la típica Lo típico esto de De, jo, es que me quiero suscribir a tal Pero también quiero apoyar a tal La mejor alternativa Es esa Porque Se sigue apoyando a todo el mundo Y no te comes anuncios Muy especializados No los habría podido sustituir a tiempo Oh, mis uvas A salvo Me da la sensación De que eran lo único Que te importaba De verdad Sin uvas no hay trabajo Al curar a los braceros Has salvado la granja Toma esto Hay mucha gente Y lo entiendo Que tiene que estar hasta la pollísima De un montón de cosas Pero concretamente La forma más Más sencilla De ayudar Es esa Si sois usuarios Que solamente estáis Normalmente en un canal Pues hoy Suscríbete Es una ayuda mucho más directa Y es mensual O sea Siempre es exactamente Lo mismo Que Sois más de hacer Zapping El turbo Suscríbete Y Y Darla Recomendar Suscríbete No, pero 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 ahora en serio Lo comento Porque He leído por ahí Gente con un poco de panic ¿Sabes? En el sentido De que La Se piensa En plan Jo Es que Es que no Con esto Con esto no ayudas No sé qué Con el turbo Es literalmente Como comerte Todos y cada uno De los anuncios Solo que No te comes Ningún anuncio Te vigilo Vigilame más de cerca Venga Venga Vigilame de cerca Por favor Que Que te me ahogas Como un cactus Si Esto Oye Pero No le eches Mucho agua Y el cactus Un litro Mientras Es tardísimo ¿Qué hago yo? Doy la bienvenida ¿Qué hago yo? Vale El unity Tiene Muy buenas Misiones O sea Oh Estás en el unity ¿No? Vale Sí Tiene muy buenas A mí me dio mucha pena Esto lo hablamos Hace no muchos directos Me dio mucha pena La criba Que hubo Para el juego La entendí Por completo Pero me dio mucha pena Bueno Bueno en general Por la saga Pero eso Ya estamos Si no A ver Que unity Es un Muy buen Juego Pero Sabes más bien A lo que me refiero Nos vemos Nos vemos luego Nos vemos luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale O sea, el juego por desgracia Salió como salió, ¿sabes? Una cosa no quita la otra, la verdad Espero que hayas venido a comprar pescado Y no a chacar Tienes peor cara que este pescadizo apestoso Normal que la tenga El inútil de mi hijo se fue con el barco Y debería haber vuelto hace horas Seguro que está flirteando con esa chica de mi tilene Lo más probable es que se haya despistado con la hora Acabará volviendo Claro que acabará volviendo Pero lo necesito ahora mismo Todo este pescado no se va a limpiar solo Oye, ¿tienes tiempo para un recado? Ve a buscarlo